La Mordida Letal Chultenango Guerrero, llegaron los muchachos Rancho el Tigre, aquí está Adrián Navarrete representando a su señor padre, venga el aplauso para Rancho el Tigre, que se escuche bonito, porque cuando el tigre ruge es porque quiere pelear y hoy viene con toda la intención de brindar buen espectáculo, señoras y señores, aquí está Adrián Navarrete con su torada impresionante Rancho el Tigre de Chultenango Guerrero. Estamos listos con la presentación de jinetes, adelante. Fudia indomable, los jinetes. Fudia indomable, la palomilla ya es inevitable. Fudia indomable, los jinetes. Fudia indomable, los jinetes. Jinetes hasta la muerte, y hoy tocan tierra a la mirada de todos, y los bautizaron como furia indomable. Llevan la corona puesta y no se las quita nadie. Piensan diferente, piensan diferente, piensan diferente, y no dan el dolor y aman el peligro. Son jinetes y le pelean al toro de frente. Fudia indomable, simplemente los más grandes. Vinieron a este mundo a cumplir una promesa y la han logrado. Ser jinetes no es cualquier cosa. Tienes que ser rudo, bronco, rebelde, extremo. Por eso desde el año 2010, son indimparables. La furia nació en Chautla de Tapia, Puebla, y lo indomable creció en todo México. Su ley y ser mejores, su meta, conquistan la vida con sus espuelas puestas. Fudia indomable del mero mero, Marcial Vergara, el embustero de Chautla. Fudia indomable, imparables. Regálenle un aplauso para motivar a estos muchachos, claro. Montar toros no es fácil, señoras y señores. Montar toros implica la vida prácticamente pende de un hilo. Los muchachos sabedores de estos siempre tienen que venirse con la bendición de su Santa Madre. Y un aplauso también. Venga, venga, embustero, señoras y señores. El aplauso para este muchacho. Bueno, pues por supuesto es complicado también llevar, traer. Es un compromiso grande que tiene este jefe de palomilla. Y vamos a mencionarle ahora sí uno a uno de los toros, uno a uno de los jinetes. Y usted, amigo jinete, levanta el sombrero. Respetable público aplaude cuando el muchacho levante la tejana para que ellos sepan que estamos contentos. En el número uno, Rancho el Tigre abre con el jalisciense. Lo monta el morro de Iztilco. Venga, el aplauso para este muchacho, el morro de Iztilco. En el número dos viene el demonio negro. Lo monta el corralitos. Venga, el aplauso para este corralitos. En el tres se viene alto mando. Lo monta el malboro de Puebla. Venga, el aplauso para este malboro. En el cuatro viene el fantasma de la ópera. Y lo monta el morro de Iztilco. Venga, el aplauso para este muchacho. Cinco, León de la Sierra. Se la recomiendo, amigos. Es un torazo. Lo monta el gusano de Jicotlán. Venga, el aplauso para este de Jicotlán, Puebla. En el seis se viene Nervios de Acero. Lo monta el aguilillo. Venga, el aplauso para este aguilillo. En el siete viene el Poca Cosa. Y viene el orgullo de la montaña. Rompecorazones. Venga, el aplauso. En el ocho viene el metálico. Y lo monta Ángel de Palo Blanco. Sí, venga, el aplauso para Ángel. En el nueve vamos mencionando al fulminante. Lo monta Vaquero a bordo. Venga, el aplauso para el Vaquero a bordo. Y vamos a cerrar la tanda de reparos con un toro al estilo Colima. Se llama Licenciado. Y lo monta el llavero de San Carlos. Venga, el aplauso para todos estos jinetes que juntos forman la furia indomable del embustero de Chauca de Tapia, Puebla. Señoras y señores, es momento de reconocer a un hombre que nos trae este gran paquete nuevamente. Te agradecemos porque el día de hoy nos permite escalzar los botines. Gracias también, señor, porque hoy me permite lucir mis chaparreras y mi sombrero que adorna mi cabeza y que distingue a un jinete valiente. Sí, muy valiente, pero también con miedos y con temores, porque soy humano, señor. Padre mío, te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos es valor y destreza para cabalgar en esta vida. Vida que tú has querido que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a nosotros tus hijos. Señor, Padre nuestro, te pedimos humildemente que haya llegado el último e inevitable gran marifeo cuando las piernas con todo y escuelas afloquen y no soporten el último reparo de los músicos. Mi parro, miña, mi público de Tlapa y de pueblos circunvecinos que siempre me aplaudieron esta vez. Y por respeto a ti, San Felipe de Jesús, esta vez callen. Callen para escuchar tu voz en las alturas diciendo, Pasa, hijo mío, tu boleto de entrada ya lo pagué. Y en el nombre de Dios, que jinetes, ganaderos, caporales y público del presente salgan limpios y amparados por tu santa protección. Amén, amén, amén. Venga el toro, venga la liana, venga el aplauso. Vamos ganando la primera camarra de El Amor Vida Letal. Sí, señor. Adelante muchachos de la banda, ahora sí, vámonos al escenario. No, 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 no. Aquí nos vamos, morro, aquí se sentimos, aquí respira profundo, aquí habla en serio con Dios y le pide la misericordia. Aquí es donde el jinete hace un acto importante para su vida, para su espíritu. Y aquí se acomoda el sombrero, muerde la oración, pinta la cruz y va decidido a todos. Y suelten al toro, mi suelten al toro, mi suelten al toro. Y suelten al canquilen, porque se desvanezca el toro. Aquí está nuestro señor, dice la de, dijo el hombre a la puerta y dice, 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 dice. Dice que la monta, dice que no, dice que solo es el falla Dice que solo es el falla ¡No, no! Dice que solo es el falla ¡Suscríbete al canal! 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 Juntos patrocinados a la parceria! Juntos patrocinados! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga el rato, venga el rato, venga el rato muchachos! ¡Esta voz la estuvo muy buenísima! ¡Adiós los pechones! 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 ¡Esta voz la estuvo muy buenísima! ¡Venga la Kao! Señoras y señores, Pa' quedarles de todo tuvo que ocupar mucha habilidad, mucha destreza Colmillo largo y retorcido Ustedes vieron los jalones duros, contundentes Tuvo que meter la mano Tuvo que meter la mano Ustedes vieron los jalones Y jugó la sangre Y jugó los flores Ustedes estaban los ¡Gracias! 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 ¡Esto se pone color de hormiga! ¡Buenísima la jugada, señoras y señores! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, oh, qué chulada de toro! Voló, 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 cinco metros, cinco metros, voló el jinete. Señoras y señores, de poca cosa, no tiene nada este toro. Así le llamó a Diana Barrete a su toro, pero es un portento de toro, chulada de toro. ¡Ay, oh, qué chulada de toro! ¡Ay, oh, qué chulada de toro! ¡Ay, oh, qué chul como... ¡Ay, oh, qué chulada de toro! ¡Ay, oh, qué chulada de toro de toro! ¡Que chulada de toro, chulada de toro! ¡Viva! ¡Se fue tu fuerza por un toro! ¡Se fue tu chaval! ¡Vamos a montarme un toro con mis escuelas puestas! ¡Échale los reales, sí señor! ¡Échale muchacho! ¡No hay institucionales! ¡Gloriendo vuestas reales! ¡Batemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los reales siempre firmes! ¡Siempre que van! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!